hola a todos bienvenidos al canal de puro motor hoy les venimos a presentar este pick up que se trata del changan hunter que es un modelo que nació gracias a la alianza entre changan y el grupo psa que dio como resultado modelos gemelos como lo son el hunter y el peugeot land trek estos pick ups cuentan con características similares y fueron desarrollados en conjunto por ambas empresas vamos a empezar a hablar de este changan hunter porque lo primero que vamos a encontrar es una gran parrilla que abarca casi toda la parte frontal en este caso es completamente negra no tiene detalles en cromo adicional al logo de changan y tiene estos detalles geométricos también tenemos estos faros que son halógenos con luz diurna y que también cuentan con el sistema coming and living home que es el retardo de luces que podemos regular desde la pantalla del interior cuánto queremos que tarde la luz en apagarse tenemos aquí abajo los neblineros en la parte de inferior y por acá tenemos esta protección y un poco más abajo está una protección metálica para el tema del cárter y del motor en caso de que se circule por caminos más complicados vamos ahorita acá a pasar al lateral porque tenemos los retrovisores que tienen la señal incorporada muy importante en los pick ups es que cuenten con los estribos que facilitan el ingreso al vehículo también tenemos barras en el techo que son metálicas que son funcionales y vamos un poquito más hacia la parte de atrás donde aparecen estos ganchos que son para fijar la carga es una característica importante de este changan hunter tenemos llantas de 17 pulgadas y los aros son bicolores también en este lateral vamos a destacar estas manillas que son cromadas y que son mucho más grandes que las que habitualmente se encuentran en los otros modelos del mercado y vamos ahorita a repasar la parte de la cajuela porque acá bueno tenemos estos faros también que son en halógeno ya encontramos la batea que está recubierta por esa protección que va a permitir que no se dañe la carrocería también la apertura es muy fácil y en la parte trasera llama la atención que tiene estas barras antivuelco pero estas barras no están fijas en los puntos del vehículo sino que están fijas acá en el lateral de la batea la batea tiene una capacidad de hasta una tonelada de carga y 3.500 kilos de arrastre eso sí con freno y en cuanto a las medidas del vehículo les vamos a contar que tiene 5.3 metros de largo 1.9 de ancho y 1.8 de alto en cuanto a la distancia entre ejes es de 3.1 metros y muy importante el ángulo de entrada es de 29 grados y el ángulo de salida es de 27 grados la capacidad de badeo es de 60 centímetros en la parte delantera y la distancia libre al suelo es de 22.6 centímetros ahora vamos a hablar de la motorización pero primero quiero que vean que este vehículo cuenta con estos amortiguadores que facilitan mucho la apertura del capó en cuanto a la motorización cuenta con el motor de 2.000 centímetros cúbicos turbo diesel intercooler common rail que entrega 150 caballos y 350 newton metro de torque esto entre las 1.800 revoluciones y las 2.800 revoluciones adicionalmente está asociado a la transmisión manual de seis velocidades y tenemos por supuesto tracción 4x4 que cuenta con los modos de tracción trasera normal tracción en las cuatro ruedas en la 4 h y la 4 l que es la reductora ahora vamos a repasar lo que encontramos en el interior y lo primero que les voy a contar es que vemos muchos elementos característicos de la marca peyote por ejemplo la tapicería que combina la tela en la parte central con el eco cuero eso es un diseño similar a los que utiliza la marca francesa también estos botones que tenemos en la consola principal que son la apertura de las puertas o el cierre de las puertas también el control de tracción y el asistente de descenso así como un botón que tenemos para activar el monitor de punto ciego que es una cámara que tenemos en la parte derecha todo eso lo tenemos por acá y es muy diseño de peyote también vamos a destacar que en esas características que encontramos similares a los que utiliza la marca francesa está el tablero porque es invertido tenemos las revoluciones a la derecha y el velocímetro a la izquierda en la parte central tenemos la computadora de abordo que nos da información del vehículo también vemos por acá las funciones del vehículo que es donde podemos ajustar diferentes cosas de las puertas de las luces entre otras características entre lo que les comentaba anteriormente es el retraso de los faros delanteros el sistema coming and living home que podemos ponerlo a los 10 segundos a los 30 segundos a los 60 segundos entre otros elementos que se pueden cambiar tenemos el aire acondicionado que es de una zona es tradicional también contamos con un diseño de toda la parte interior que da un aire bastante moderno y bonito destacando en el conjunto la forma de la salida de aire también esta forma que tenemos por acá el volante tiene dos radios que son hacia los lados no tenemos acá abajo en la parte izquierda tenemos el control crucero que viene equipado en este changan hunter también en la parte derecha tenemos los controles del volumen y los accesos para poder cambiar la computadora de bordo algunas configuraciones y también el control por voz y vamos a la parte izquierda ahora donde tenemos los espejos retrovisores el ajuste eléctrico y también el control de altura de las luces en cuanto a los materiales pues tenemos materiales duros en toda la parte superior también acá predominan de hecho los materiales duros pero en este caso estas texturas y estos colores y adicionalmente el ensamble que tenemos da un aire muy bonito no se ve un vehículo mal ensamblado y de hecho pues no se ven hendiduras ni nada y está la verdad que bien construido y al ser materiales duros pues nos permite mejor limpieza en caso de que el vehículo se ensucia vamos ahora a la parte inferior porque tenemos la palanca de los cambios que es de seis velocidades acá tenemos de forma rotativa el control de la tracción el 2h el 4h y el 4l un poquito más abajo tenemos dos portavasos el freno de mano que es tradicional y una guantera que también es un reposabrazos en la parte trasera tenemos el sistema que nos permite subir los asientos de esta forma para tener bueno de hecho esto se fija acá en la cabecera y nos permite tener un piso un poco más plano y aumentar la capacidad de carga no lo voy a fijar porque les voy a enseñar cómo es el tema del espacio y bueno acá aquí es donde es muy útil los estribos también tenemos estas agarraderas en las dos puertas incluso también en la parte delantera que nos facilitan el ingreso al vehículo vean el espacio que tengo con respecto a mi posición de manejo está bastante amplio también hacia el techo tenemos muchísimo espacio llama la atención acá en la parte trasera estos ganchitos que tienen capacidad de aguantar hasta 4 kilos es bastante está en los dos asientos tenemos también acá en la parte trasera salida de aire acondicionado para los ocupantes y un enchufe USB para que puedan cargar los dispositivos el piso acá atrás es prácticamente plano también nos ayuda para el tema de la comodidad de los ocupantes y en el asiento principal está este portavasos les cuento que los asientos son suaves están muy bien el espacio también está muy bien eso sí la persona que viaja si viaja alguien en el centro pues va a ir un poquito más estrecho hacia los lados para mostrarles cómo se desempeña este vehículo lo trajimos a condiciones un poquito más off road de hecho es un camino de lastre bueno prácticamente no tiene lastre de tierra ahorita hay barro también hay una parte más rota y ascensos fuertes lo primero que les voy a contar es que me sorprende la relación de la suspensión adelante tenemos McPherson independiente y atrás tenemos de eje rígido con hojas de resorte que lo que nos va a permitir es aumentar la capacidad de carga y que en este caso llega a una tonelada pero es una suspensión muy muy bien calibrada aquí de hecho vamos a pasar por un rígido básicamente una pasada de agua y adelante el confort en la parte delantera el confort es como estar prácticamente en un SUV es muy bueno y en la parte trasera que es donde podríamos pensar que brinca un poco el movimiento que tiene el vehículo no se siente brusco son movimientos muy naturales muy normales y aunque la carretera esté rota no va uno así o golpeándose la espalda así que bueno ahora en esta parte que estoy pasando justamente está muy roto y aquí es donde vemos la potencia del motor que tiene 350 newton metros de torque y no tenemos ningún problema para subir de hecho el manual reporta que entrega los 350 newton entre las 1800 y las 2800 revoluciones aquí vamos en 2000 revoluciones si aproximadamente entre 1800 y el desempeño es muy bueno el vehículo en ningún momento ha necesitado potencia adicional en autopista cuando se utilizan las marchas largas de hecho veníamos a una muy buena velocidad podíamos circular a 100 kilómetros por hora 110 en quinta y no nos estaba pidiendo la sexta así que la relación de la caja con el motor es muy muy buena si se necesita potencia la tenemos en las primeras marchas si se necesita velocidad las tenemos en las marchas largas y las revoluciones también son correctas entre 1800 y 2800 para tener la mayor cantidad de potencia ahora les voy a mostrar uno de los sistemas con el que cuenta el auto que es el asistente de descenso en pendiente acá estamos en unas pendientes muy pronunciadas estamos ya sobre asfalto pero también se puede utilizar en off road o en condiciones de tierra ya está activo el sistema lo ponemos desde los accesos directos que tenemos acá en la consola principal ya lo vemos acá en el tablero ponemos engranamos la marcha y donde hacemos la salida el vehículo lo va a hacer va a bajar completamente solo entonces él va a encargarse del frenado y de la aceleración del vehículo que ruede solo y nada más debemos cuidar el volante entonces si es una situación riesgosa si es un descenso un poco peligroso es un buen sistema de seguridad por último les quiero comentar que otro de los puntos fuertes de este modelo que en realidad me gustó es la dirección que en este caso es hidráulica pero que transmite muy bien las sensaciones hacia el conductor es una dirección muy precisa, es suave, el movimiento del volante es muy preciso entonces es uno de los puntos fuertes que también destacamos en este Changan el Changan Hunter está disponible en Costa Rica en una única versión que es la 4x4 que ustedes ya pudieron ver en detalle en este vídeo y cuenta además con tres colores que son blanco, azul y plata su precio es de 32.965 dólares y les cuento que ya lo pueden adquirir con entrega inmediata que es muy importante en estos tiempos y adicionalmente con el Marchamo 2023 nada más debe visitar Changan en sus diferentes sucursales y ponerse en contactos con ellos también si quieren hacer una prueba de manejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!